Eurovisión 2019, Miki Núñez actuará en el último puesto de la gran final. La UR ha hecho público el orden de actuación de todos los países que se han logrado clasificar para la final del Eurofestival. La cuenta atrás para la gran final del festival de Eurovisión 2019 ya ha arrancado. Tras dos semifinales de infarto en las que ha habido inesperadas sorpresas, grandes decepciones pero también impresionantes números musicales, ha llegado el momento de que todo termine en una noche en la que cualquier cosa puede pasar. Este sábado, 18 de mayo se celebrará el desenlace de la presente edición del certamen musical, que esta vez se realiza en la ciudad israelí de Tel Aviv, y que no cuenta con un gran favorito todavía. Nos encontramos ante una edición en la que hay varios países que encabezan lo más alto de las apuestas pero parece que son pocos los que se atreven a vaticinar quién se llevará la victoria. ¿Habrá sorpresa final o esta recaerá sobre uno de los favoritos? Antes de vivir la que posiblemente es la noche más esperada por millones de Eurofans de todo el mundo, ha llegado el momento de conocer el orden de actuación de todos los países en esta gala final. Cabe reseñar que para determinar en qué mitad actuaba cada país se realizaron tres sorteos previos en los que el azar decidió si los países seleccionados en cada semifinal, junto al Big 5 y el anfitrión debían cantar en la primera o en la segunda. Una vez realizados, los productores ejecutivos de Eurovisión determinaron la posición exacta de cada país con el objetivo de lograr una gala dinámica y equilibrada. Así será la gala final de Eurovisión 2019. Michelle Apace, representante de Malta con Camilian, será la encargada de abrir la gran final que cerrará Mickey Núñez. El representante de España con la venda ha sido elegido por la UER y Lacan para actuar en el puesto 26 y cerrar así la noche. Lo hará después de que dos de las grandes favoritas de este Eurovisión como son Suiza, Lucani con Siga Atme, y Australia, Kate Miller-Heidke con Zero Gravity, actúen en los puestos 24 y 25, respectivamente. Le beneficiará al catalán estar tan cerca de dos de las grandes favoritas. Saldrá perjudicado de contar con dos apuestas tan sumamente potentes delante o compensará el ser la canción elegida para cerrar la noche. Cabe reseñar por otro lado que los otros grandes favoritos de la presente edición del Eurofestival como son Rusia, Sergei Lazarev con Scream, Países Bajos, Duncan Laurense con Arcade, o Azerbaiyán, Tsingais con Truz, presentarán sus propuestas en los puestos 5, 12 y 20, respectivamente. Por último, destacar también Suecia ha sido elegida para actuar en el noveno puesto, Chipre en el undécimo e Italia en el 22. Es muy probable por tanto que Ion Lundvik logre sobresalir en la primera mitad con Toolate Forloff al igual que posiblemente haga Duncan Laurense. Orden de actuación completo de la final de Eurovisión 2019 0-1 Malta 0-2 Albania 0-3 República Checa 0-4 Alemania 0-5 Rusia 0-6 Dinamarca 0-7 San Marino 0-8 Macedonia del Norte 0-9 Suecia 10 Eslovenia 11 Chipre 12 Países Bajos 13 Grecia 14 Israel 15 Noruega 16 Reino Unido 17 Islandia 18 Estonia 19 Bielorrusia 20 Azerbaiyán 21 Francia 22 Italia 23 Serbia 24 Suiza 25 Australia 26 España 22 collectors 21 Humanidades 22 oth 아무 been 21 22 24 29 29 31 30